¡Tres! ¡Lluvia de fuego! ¡Cuatro! ¡Liberar la horda! ¡Cinco! ¡Ensaltar a la bestia helada! ¡Seis! ¡Con puño de tierra! ¡Siete! ¡Liberar el infierno! ¡Permítame presentarme! ¡Paso dos! ¡El monstruo de Magadán! Me alegro de ser su amigo, Seth. ¡Paso dos! ¡Rezno! ¿Seguro que es de fiar? ¡Completamente! ¡No somos tan distintos! ¡Fíense de Mason como se fiarían de mí! ¡Traicionados! ¡Olvidados! ¡Abandonados! ¡En Vorkuta! ¡Todos somos hermanos! ¡A vecina! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A Matthun! ¡Aaah! 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 La victoria no puede lograrse sin sacrificios, Mason Los rusos lo sabemos mejor que nadie ¡Prepárense! ¡Mason! ¡Por aquí! ¡La torre nos hará pedazos! ¡Venga fe, camarada! ¡Venga fe, camarada! ¡Prepárense! ¡Gracias! ¡C revezando! ¡Vamos entonces! ¡No se ena! ¡Vamos entonces! ¡Vamos entonces! ¡Vamos, vamos! ¡A la victoria! ¡Franco derecho! ¡Todos los camaradas apoyarán nuestra causa en Borkuta! ¡Sí, sí, amigos! ¡Franco izquierdo! ¡Franco izquierdo! ¡Franco izquierdo! ¡Paso 3! ¡Lluvia de fuego! ¡El ingenio de Beison convierte la chatarra en armas! ¡Nunca pierdan la fe, amigos! ¡Nunca! ¡Meses de planificación, Mason! ¡No nos detendremos! ¡No desfalleceremos! ¡Seremos libres o moriremos! ¡Por aquí! ¡Solga! ¡Rompa los armarios de las armas! ¡Mason! ¡Mason! ¡Suba a la torre! ¡Y apoye el levantamiento del sol! ¡Mason! ¡Mason! ¡Vamos! ¡Mason! ¡Mason! ¡Vamos! ¡Mason! 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 ¡Nos hemos arrastrado entre tierra y sangre! ¡Para conseguir una gloriosa victoria! ¡Mason! ¡No por medallas ni por gloria! ¡Sino por locamiento! ¡Mason! 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 ¡Micon! ¡Mas! ¡Mucho nerviosa estas allimales! ¡A a rox дан una cosa! ¡Has llegado el helicóptero! ¿Y eso hemos pasado? ... ¿No? ¡Es lo que esperábamos! ¡ices una cosa! ¡E洋 actual! ¡Fuerza being la bestia Lala! ¡De 3 segundos! ¡La B unfa! ¡Estárenlo saliendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Volvete! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienfiretos! ¡Nos un doctor! ¡Sinthe doctor! ¡Las bonitas! ¡Doscie! ¡No, pues aquí! ¡ resolving! ¡Aquí estáis! ¡Ranidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Avancen! 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 ¡Sin miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Deténtenlos! ¡Sigan disparando! ¡A luchar! ¡Están intentando sellar la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Homboi! 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 ¡Deténtenlo! ¡Sigan disparando! ¡A luchar! ¡Están intentando sellar la puerta! ¡Ven ahí! ¡Ven mucho más! ¡No! ¡Mesa! ¡Abra la puerta! ¡No! ¡Eso es! ¡No! 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 ¡Trail! ¡No! ¡Tenidosstrapos! ¡¡Ladrida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He dejado! ¡Lo traejo en el tejado! ¡Caerán como cordero de verdadero! ¡ちらón! ¡Oh, no! ¡Yo me aprecio! ¡Yo a mi lado! ¡Vamos! Los asuntos estorben el cuerpo. Eso sí. Con un puño de guerra. Por aquí. ¡Muy bien! ¡No hay nada! ¡Pueden ir! ¡Quieres huir! ¡Ya fluyo! ¡Más refuerzos! ¡Tenemos poco tiempo! ¡Intenten entrar! ¡No lo permitan! ¡Sí! El suplete servirá para lo que queremos. ¡Vo no los brava! ¡Tenemos baja! ¡Vos, no! ¡No, de aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pole de vista! ¡Controle! ¡Aquí está! ¡Intenten entrar! ¡No lo permitan! Sí, el soplete servirá para lo que queremos. ¡Cúbrame! ¡Ven! ¡No lo permitan! ¡No lo permitan! ¡Despeguen el camino, Mason! ¡No lo permitan! ¡Estupido! ¡Ven! ¡Mason, líbrame de ellos! ¡Suscríbete! Subtítulos por Jógers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La puerta no los detendrá eternamente! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Dentro de este templo de la decadencia hipócrita de los líderes de Vorkuta! ¡Está la llave hacia el paso ocho! ¡La libertad! ¡Venga, Mason! ¡De prisa! ¡Ahí está el tren! ¡Deprisa, Mason! ¡No dejarán que nos vayamos sin pelear! ¡Por aquí! ¡A tu ayuda! ¡Fuerte al camión! ¡Fuerte al camión! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Dónde coño salte?! ¡Allí! ¡Salte, Mason! ¡Salte! ¡Vamos, Mason! ¡Vamos! ¡Su turno! ¡Vamos! ¡Paso 8, Reslow! ¡Viva! ¡Por ustedes, Mason! ¡Vamos! ¡Reslow! ¿Fue la última vez que vio a Víctor Reslow? Sí. Durante un tiempo. Después de su huida, en la CIA le asignaron a Jess O'Hanson. ¿Por qué se fió de usted? ¡Vamos! ¡Vamos! Era amigo mío. Pero no sobrevivió. Víctor Reslow era comunista. ¿Cómo suponía que usted seguía siendo leal? Me pusieron a prueba. Sabían que no me doblegaría y no me doblegaré. El gobierno quería a Dragovich. Quería que usted lo matase. Sí. Como a otros. Se suponía que tenía que matar a otros. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Le permitieron volver al servicio y lo llamaron al Pentágono. Jason Hudson era mi nuevo inlaz. ¡Hemos llegado! ¿Por qué al Pentágono? Hudson no podía decírmelo. No tenía permiso. Su convoy está listo, señor. Bienvenido al Pentágono. Muy tarde. ¿Secretario McNamara? Su reputación lo precedes. ¡Acelere! Lo que está en juego es nuestra seguridad nacional. No tiene miedo, ni conciencia, ni debilidades. Se apellida Dragovich. Creo que ustedes ya se conocen. ¿Cuándo lo mato? Me alegro de que haya vuelto, Mason. El V y P. Está aquí. Era como si todos nos vigilaran. O me vigilaran. No te podías fiar de nadie. A veces ni de ti mismo. Por eso estamos aquí, Mason. Para ver si puedo fiarme de usted. El mundo justo aquí todo el tiempo. De forma continuada. Lo tuvimos vigilado en todo momento. No es posible. Estuve en el Pentágono. No es posible. ¿El código de hoy, señor? Autorización próspera. Héroes destacados. Lo recuerdo. No hacía más que oír números. No puedo sacar la cabeza. Líderes destacados. Autorización Ariel. Vip. Era... Lo esperas. Como si algo me devorara. ¿El qué, Mason? El mando. Creo que no me equivoco al decir que la civilización ha sido salvada más de una vez. En esta sala. Era como si estuviera soñando. Paso 2. Asciende de la oscuridad. Paso 3. Lluvia de fuego. Se acercaba a su objetivo. Funcionaba. No falle. Sobrepujador, ¿eh? Aún no. Sikorax. Este lugar se construyó en el 43. Apenas lo utilizamos. Gracias, señor secretario. Buena suerte, Mason. Señor presidente. Agente Mason. Es un honor, señor presidente. Siéntense. Tenemos un gran problema con los comunistas. Nuestra libertad y modo de vida están en peligro. Nikita Dragovich. Me han dicho que es usted nuestra mejor baza. La mejor. Tendrá que ser. Señor Mason, ocúpese de él. Orden ejecutivo. Operación Flashpoint. Acabar con su programa especial. Gracias por ver el video.